¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Vancouver, en el Pan Pacific Hotel, que está muy cool porque aparte está, pues literal, está junto a la bahía. Ahí está, o sea, está padricisísimo. Y sí, acabamos de llegar y vamos a comer algo y así. Y ya después nos vamos a un city tour. Así que sí. Y pues vamos a desayunar Tim Hortons porque amo Tim Hortons. Y sí, o sea, no todos los días tienes un Tim Hortons, entonces sí. Estoy en el reloj de humo, bueno, se llama Steam Clock y está súper padre porque está como en una de las calles viejas de Vancouver y está bien genial. Bueno, y ahora estoy en Chinatown de Vancouver y pues esta es su entrada. Gracias por ver el video. Amigos, estos son los totems del Stanley Park y los hacían los grupos como nativos canadienses para que se entendieran con los ingleses. Gracias. 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 Donde salen todas esas deliciosas bruchas. Y estoy en el puente de los leones que es este que es la entrada de Vancouver. y lo construyó él mismo que hizo el puente de San Francisco, pero iba a ser igual del mismo color, o sea como rojo, pero pues como no combinaba con todo lo verde de Vancouver y así, lo pusieron de ese color que es como verde. Gracias. 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 Dios. ¿Qué es eso? Creo que nos conecta con nuestros vecinos. No. Y así. Luego esto así. Y así. Y tenemos esta hermosa view. Y creo que de este lado se puede ver el este. ¿Eh? Sí. Wow. Está muy cool, ¿no? Wow. Oye, aquí puedo hacer muy buenas fotos. ¡Asombroso! Y por último les voy a enseñar el baño. Así. Bueno, y a continuación tenemos lo que viene siendo el baño. Unos. 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 Está bien. Unos. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Tiene un buen espejo. Pues esto y esto. Básico, básico. Y. Todo esto. Y esto. Y sí, este ha sido el baño Y ya salimos de aquí del baño Y pues eso ha sido todo por el room tour del día de hoy amigos Espero que les haya gustado mucho Y sí, sigan viendo mis aventuras en Vancouver y la nueva en el crucero Sí, oh sí Y en el próximo episodio Y este jardín antes era de una señora Y...